Baile caliente, música Yuri. Pa' gozar, baila a mi ritmo y no se dejen de mover, ven a la fiesta, es una fiesta pa' gozar, baila a mi ritmo y no te dejes de mover. Baila caliente, un baile sabroso, baila a mi ritmo y no pares de gozar. Baila caliente, un baile sabroso, baila a mi ritmo y no pares de gozar. Saigo conmigo, son del Caribe, de la Tierra del Sol, moviendo la cintura y ahora vamos a bailar. Baila a la fiesta, es una fiesta pa' gozar, baila a mi ritmo y no se dejen de mover. Baila a la fiesta, es una fiesta pa' bailar, baila a mi ritmo y no se dejen de mover. Un baile caliente que te pone a sudar, un baile, un baile caliente que te pone a brincar, un baile, un baile caliente que te pone a sonreír, un baile, un baile caliente que te pone a disfrutar, un baile. ¡Ay, ay, ay! No, que no Todo bien Lo que a ti te va a gustar Para que sientas Este ritmo sabroso Y todo bien Que esto sabe no acabar Con movimiento Dando vueltas sin parar Baile la gente Un baile sabroso Baila mi ritmo Y no pares no pasar Un baile la gente Un baile sabroso Un baile sabroso Baila mi ritmo Esto está de no parar Traigo conmigo Son del Caribe De la Tierra del Sol Moviendo la cintura Y ahora vamos a bailar Baila la fiesta Es una fiesta Pa' gozar Baila mi ritmo Y no se dejen de mover Baila la fiesta Es una fiesta Pa' gozar Baila mi ritmo Y no se dejen de mover Ay, 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 ay Ay, ay, ay No que no Baila la gente Un baile sabroso Baila mi ritmo Y no pares no pasar Baila la gente Un baile sabroso Baila mi ritmo Esto está de no parar Sí, señor Wepa Bueno, señores Esto se acabó Baila la gente Baila la gente Baila la gente Baila la gente Vamos Baila la gente Baila la gente Gracias por ver el video.